A pocas horas de la elección del nuevo Contralor General de la República, las alianzas entre los partidos políticos parecen estar selladas y el más opcionado para ocupar el cargo es Carlos Felipe Córdoba. ¿Cómo votarían las bancadas del gobierno y la oposición mañana? Aquí los detalles. Las movidas políticas por la Contraloría General parecen llegar a su fin. A pocas horas de la votación, cuatro de los partidos con mayor presencia en el Congreso tomaron la decisión de apoyar la candidatura de Carlos Felipe Córdoba. El Partido Liberal, la U, Cambio Radical y los conservadores aseguran que votarán por este candidato, lo que garantiza por lo menos 169 votos. Wilson Ruiz, a quien el Partido Conservador le retiró el apoyo, renunció a su aspiración. Por su parte, el partido de gobierno, el Centro Democrático, ha recibido invitación de las demás bancadas para sumarse al bloque. La dificultad sería que aún José Félix Lafuri, su candidato, figura en la lista de los elegibles. No obstante, siguen abiertos a más opciones, como lo aseguró la semana pasada el presidente del Congreso, Ernesto Macías. El partido tiene unas personas del partido que se inscribieron, pero no tienen la obsesión de que tiene que ser del partido el Contralor. Desde la Unión en el Valle del Cauca, el presidente Iván Duque aseguró que no va a inclinar la balanza hacia ningún candidato. La elección del Contralor General de la Nación, esa es una responsabilidad que la tiene que manejar el Congreso conforme a sus líneas de trabajo, porque además quiero sentar el ejemplo que el gobierno nacional no puede ser el que termine manejando la elección de quien debe vigilar los recursos de la Nación. Hasta el momento es incierto a quien apoyará el bloque de la oposición que cuenta con 41 congresistas. Cabe recordar que si uno de los nueve candidatos no obtiene mínimo 141 votos, se realizará una segunda vuelta entre las dos mayores votaciones.